Miren, los que queremos a Torreón, estamos seguros que acontecimientos como este del teleférico marcan una diferencia y una distancia con lo que hace algunos años vivíamos. Momentos de angustia, de tristeza, de dolor para mucha gente, momentos de preocupación y momentos en los cuales veíamos que se abandonaban los espacios públicos para refugiarnos en las casas. Hoy Torreón es distinto, hoy Torreón ve que su plaza mayor se llena con festivales artísticos, hoy Torreón ve que se está construyendo infraestructura, hoy estamos dejando atrás los momentos de inseguridad, seguramente faltan cosas por hacer y las haremos en estos dos años que restan de la administración. Hoy Torreón ve cómo llegan empresas que antes parecían un sueño lejano y que incluso causaban decepción cuando nos proponíamos algo, muchos de ustedes empresarios junto con nosotros para que llegara una empresa y al final del día no se colocaba acá. Este día, más al rato, firmaremos los compromisos para que otra empresa de más o menos 1.500 empleos se establezca aquí en Torreón, Coahuila. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.